Ciertamente este sábado la atención va a estar puesta allí en el Castillo de Windsor. Así que vamos a hablar un poco más sobre este tema y para ello le damos la bienvenida a Rubén Alberto Gabaldá y Castro, rector del Centro de Altos Estudios en Ceremonial de Buenos Aires y experto en protocolo. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes. A usted por su tiempo, le pregunto, ¿qué podemos esperar este sábado en el funeral del Duque de Edimburgo en medio de la pandemia? Bueno, hay mensajes seguramente muy significativos, muy profundos para el pueblo británico. La Casa Real, a través del Palacio de Buckingham, ha publicado recientemente lo que se llama una orden de servicio en lo que va a acontecer mañana en el funeral del Duque de Edimburgo. Un documento trabajado en 14 páginas, según ha trascendido, que deja desmenuzado todo lo que vamos a poder vivenciar mañana a partir de las 3 de la tarde hora británica. Ahí se lo ha definido por los expertos como un protocolo militar. Es decir, si bien desde mi punto de vista profesional podemos decir que es un protocolo mixto entre el protocolo oficial tradicional de la Casa Real y el protocolo familiar interno de la familia Winsor. Se le ha dado el nombre de militar por muchos y emblemáticos símbolos militares que vamos a tener mañana en este funeral solemne con la participación de 30 invitados en este contexto del COVID. ¿Cómo se escogen esos 30 invitados? Bueno, la lista ha sido arduamente estudiada, organizada y reorganizada con el paso de estos días desde el deceso del príncipe Felipe hasta las vísperas en el día de ayer. Son 30 personas, 30 emblemáticas personas, entre las cuales hay algunos parientes del Duque a través de su parentesco en Alemania y otras instancias, sobrinos y primos. Y obviamente está la familia real británica en primer plano. Y va a ser el encuentro, como bien decía el informe, por primera vez del príncipe Guillermo con el príncipe Enrique. Sobre este aspecto y este particular, trascendió que el protocolo de la Casa Real ha cambiado, ha virado en algunos ápices para que no se produzca nada que pudiera empañar el mensaje principal, que es la rendición de honores a quien fue el compañero de su majestad la reina durante 73 años. Porque aquí tenemos personajes que pueden llamar y acaparar la atención, como obviamente lo va a hacer el príncipe Enrique, y el trato y la comunicación que tenga con el resto de la familia, luego de esta implosión que fue el comentario de los duques de Sussex públicos en la prensa americana. Así es, entrevista explosiva ciertamente y probablemente muchísimos van a estar atentos a este funeral precisamente por esa reunión familiar. Creo que llama más la atención para ver quizás inclusive la comunicación, las expresiones corporales que podrá tener Henry, Enrique, perdón, Harry, con William, con su padre también, a quien en esta entrevista en dado caso dijo que pues estaba muy alejado de él cuando hablaron de racismo, tantas cosas, y ciertamente se veía una realeza, una familia real en crisis. Te pregunto, ¿es por esto quizás tratando la reina de retomar un poco las riendas de la monarquía que a los cuatro días después de haber fallecido su esposo de 73 años, pues que tuvieron una larga relación por supuesto, su compañero de vida sencillamente ya volvió a sus responsabilidades. A los cuatro días estaba ya trabajando. Sí, es cierto. Voy a tomar una frase del arzobispo de Cantaburi que hoy manifestó a la prensa, dijo que debemos rezar y debemos pensar en la soberana luego de la pérdida de su compañero de vida de tantos años, y lo definió de una manera que a mí me asombró y que da cabalmente la estampa de la reina británica. Tiene una dignidad extraordinaria. Estas fueron las palabras del arzobispo de Cantaburi sobre su majestad en este tiempo de luto, en este tiempo de ausencia. Y ella tomó un rol, entre comillas, de conciliadora y mediadora en la relación entre sus nietos. Por ejemplo, de lo que tanto se habló en estos días, si se iba a usar un informe militar o no, recordemos que tiene el caso, como bien decía el informe, de su hijo díscolo, como también lo es el príncipe Harry, algo que siempre en el linaje Windsor aparece con el paso de las décadas. Y había una controversia sobre si podía o no debía utilizar honras militares, evidentemente uniformes, medallas y demás, por lo cual su majestad decidió que se va a ir de jaquete y simplemente de ropa civil, digamos así, de ceremonial propiamente de un funeral clásico, y nadie va a lucir uniformes para que no se produzcan este tipo de miradas, a ver quién tiene algo más que el otro. Y también, no tan solo en esto, sino en el cortejo, en cómo van a moverse. Ahí hay un cambio en el protocolo oficial, no se van a respetar la ley de acefalía, digamos así, de línea directa al trono, sino que se ha hecho un protocolo familiar, Ardote encabeza el cortejo, los príncipes, Carlos y la princesa real, que son las hijas directas, y se ha dado prioridad a una instancia bien familiar y no sea tanto de Estado. Pero quiere decir entonces que sí se está cambiando, sí se está rompiendo un protocolo que ya tenían, por lo menos en este caso, por Harry, porque no va a poder vestir el uniforme militar honorario, como previamente renunciar a sus deberes de la realeza podía ser, y ahora no. Entonces, sí se está rompiendo ese protocolo. Así es, correcto. Y esto es uno de los imbronazos que trae ese alejamiento, esa renuncia motu propia que el duque de Sassek hizo sobre el encargo que tenía dentro de la familia real. Así que no es de asombrar, pero sí, al producirse el encuentro en pleno de la familia, evidentemente, la mirada de todos va a estar en esta, entre comillas, incomodidad que podría sufrir el duque de Sassek y que es la propia reina quien es quien determina. Porque había una antigua ley de 1984 sobre el uso de uniformes, etc. ¿A quién le corresponde? ¿A quién no? Comenzamos que también hay una polémica sobre Andrés y sobre su vice almirantazgo y al cumplir 60 años le correspondería un grado de almirante que no fue así por el escándalo que ustedes han mencionado recientemente en el informe. Así que para suavizar estas dos instancias se ha puesto estratégicamente un cambio, por lo cual van a lucir, como también lució su padre, porque recordemos que el padre de la reina en el funeral de su propio progenitor también lució de civil y no de uniforme. Estas son instancias muy, muy particulares. Totalmente, pero llama la atención. Definitivamente no hay forma correcta de vivir el luto, de pasar por el luto. Para cada persona es distinta, pero lo que sí se ve aquí es que la reina Isabel sigue en control y por lo visto poniendo inclusive a la familia al cambiar este tipo de protocolos para tratar de mantener unido y que se vea la mayor, la menor diferencia posible, mejor dicho. Pero muchísimas gracias Rubén, Alberto Cabaldá y Castro por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas noches. Y mañana estaremos atentos, por supuesto, a lo que allí sucede durante el funeral del duque de Edimburgo. Buenas noches. Claro que sí. Un cordial saludo a todos ustedes. Y quiero aprovechar para invitarlos a todos ustedes también a que este sábado no se pierdan la cobertura especial que tendremos en vivo con Ana María Luengo Romero a partir de las 9 de la mañana, hora de Miami. El último adiós al Príncipe Felipe. Al Príncipe Felipe.